Estamos nuevamente en el ICE, se vienen nuevos inicios de clases. Contadora, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Nico? Muy bien, muy bienvenido nuevamente al ICE. Bueno, hoy estamos presentando este curso que ya es un éxito, pero que va a tener una nueva comisión a partir de ahora acá en el ICE. Exactamente, estamos dando inicio a un curso de asistente administrativo contable, una nueva edición, lo venimos repitiendo ya hace varios años en la institución y ya cerramos una comisión y estamos abriendo la segunda comisión. Las clases comienzan a partir del 7 de mayo. La primera comisión daría inicio el 7 de mayo de 15 a 17 horas, es online obviamente, y la segunda comisión estamos viendo la fecha para darle inicio. Creo que me voy a sumar, de hecho cuando llegué hoy empecé en el acto a transmitirle alguna de mis dudas a la contadora y me dijo, Nico, tenés que venir. Exactamente, de acuerdo a las dudas que me planteaste recién, te digo que lo tenés que hacer sí o sí al curso para aprender. Nosotros trabajamos con temas relacionados con los trámites en los organismos oficiales, que es lo que vos me consultabas. Trabajamos con arqueo de caja, conciliación bancaria, trabajamos con el llenado de documentos comerciales, cheques. La verdad que es bastante amplio. Determinamos también los costos de producción en una empresa industrial, todo el proceso de compra de una empresa, que es bastante útil también. Así que te invito para que vos también participes. Exacto. ¿Y quiénes pueden venir? Mira, Nico, a lo largo de los años nos dimos cuenta que nuestro curso no tan solo está destinado para personas que estudian contabilidad o administración, o personas que trabajan en alguna empresa en el área de administración o contabilidad. Tuvimos alumnos desde una farmacéutica que quería aprender para aplicar todo lo aprendido en su negocio. Tuvimos como alumnos a personas que trabajan en emprendimientos familiares, que tienen como intención aplicar todos los conocimientos en ese emprendimiento familiar. Tuvimos como alumnos personas que estudiaban abogacía, amas de casa, que quizás no han terminado una carrera universitaria o terciaria y quieren incorporar conocimientos. Aparte, en esta pandemia, bueno, crecieron muchos emprendimientos que de repente se hicieron grandes y obviamente que tienen otras obligaciones. Exactamente. Con la pandemia hay muchos emprendimientos que se han visto desbordados por la cantidad de trámites o requerimientos de información que tienen que contar. Entonces, es sumamente útil. ¡Gracias! ¡Gracias!